El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció estado de emergencia en el país durante tres meses y afirmó que las fuerzas armadas están bajo el mando del gobierno y trabajan en coordinación con el mismo. Erdogan expresó después de su reunión con el Consejo Nacional de Seguridad que todas las medidas adoptadas contra el golpe y el anuncio de un estado de emergencia no son contra la ley y la constitución y añadió que los europeos no tienen derecho a criticar la decisión de anunciar el estado de emergencia. Señaló que el hecho tiene como objetivo tomar las medidas necesarias para enfrentar las amenazas contra la democracia. El ministro de Asuntos Exteriores alemán Frank Wolter Stanmayer instó a Turquía a cortar estado de emergencia por el periodo de tiempo necesario y finalizarlo lo más pronto posible. Stanmayer comunicó que las medidas del gobierno turco deben ser solamente para responder a las acciones ilegales y no contra las tendencias políticas y pidió al gobierno turco mantener el estado de derecho y dar una respuesta justa al intento de golpe. La delegación de Sana'a a las consultas de Kuwait rechazó la propuesta saudí presentada por el enviado especial de la ONU a Yemen, Ismail ul-Sheikh Ahmad. Una fuente diplomática europea reveló al Meyedin que la propuesta de Arabia Saudita consta de dos partes. La primera se firma en Kuwait y la segunda se firmará en la Meca. La parte firmada en Kuwait incluye una cesación general y completa de las hostilidades. El acuerdo también garantiza la liberación de todos los detenidos, presos y cautivos y abrir todos los puntos para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. En Libia, varios aviones no tripulados lanzaron ataques contra el área Kunufda en Banjasi según informaron medios libios. Mientras tanto, el gobierno libio denunció lo que denominó violaciones de su territorio por parte de Francia. Esto ocurrió horas después de la declaración del Ministerio de Defensa francés acerca de la muerte de tres de sus soldados tras derribar su helicóptero en Banjasi. El gobierno de Acuerdo Nacional saludó a cualquier asistencia en coordinación con él y expresó su rechazo a la presencia militar francesa. La policía estadounidense arrestó a 17 personas tras enfrentamientos entre los partidarios del candidato republicano a la elección presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, y sus opositores en Cleveland, Ohio. Esto ocurrió mientras Mike Pence aceptó oficialmente su nominación del partido republicano para el cargo de vicepresidente, el cual fue elegido la semana pasada por Trump para las elecciones presidenciales. Los delegados en la convención republicana en Cleveland habían acordado su nombramiento por aclamación de acuerdo con la tradición. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!